¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y hoy vuelve una de las series que más os gustan del canal Mi historia, sí, pero para... escúchame, escúchame Pero para historia, es mi cumpleaños Hoy es mi cumpleaños, bueno, creo que lo veréis mañana, 7 El día 6 de marzo es mi cumpleaños Así que entre todas las felicitaciones que vea en los comentarios Escogeré a uno random y lo mencionaré en el siguiente vídeo Lo que decía, mi historia Eh... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Cuando empecé a contarla dije, escucha Mi objetivo es contarla de forma cronológica, sin saltarnos nada Pero es que ya lo he hecho 20 veces Aún no habíamos acabado con la época del Barça Ya os he hecho no sé cuántos vídeos de Estados Unidos Esto es una macedonia de vídeos que te cagas Así que hoy vamos con uno de los vídeos más importantes de mi carrera de baloncesto Como habéis visto en el título, jugábamos el campeonato de España cadete Lo jugábamos en Zaragoza Y aunque éramos el Barça, no éramos los favoritos Y por qué no éramos los favoritos Os lo podéis imaginar Había un Real Madrid Donde estaba un tal Luka Doncic No sé si os suena Pero es que no se lo estaba él Era un equipazo ¿Vale? No habían perdido ningún partido en todo el año O sea, nosotros habíamos jugado contra ellos Y nos habían ganado también Así que después de una semifinal épica contra la Peña Llegamos a la final Barça-Madrid Por lo más alto En Zaragoza Un pabellonaco histórico Estaba a reventar Antes de empezar quiero contar una anécdota No sé si mi entrenador del Barça se va a enfadar conmigo si ve esto Pero lo voy a contar Y es que Como antes de todos los partidos Hacíamos scouting del equipo rival Estudiábamos un poco Cómo jugaban Cuáles eran los mejores jugadores Qué estilo de juego les gustaba más O el típico scouting ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando llegó el scouting del Real Madrid El día antes de la final Recuerdo que era un scouting muy largo Pero muy largo O sea Mucho Pero es que aparte No sé si eran esos 25 minutos de vídeo de scouting Esos 25 Os juro que más de 20 Iban sobre cómo Luka Doncic jugaba ¿Vale? O sea Le estudiamos de arriba abajo Para intentar frenarle No quiero decir nada más Lo que vamos a ver hoy Son unos highlights De mi equipo ¿Vale? Solo del Barça Si estás aquí para ver a Luka Doncic de cadete Aún no es el momento ¿Por qué digo que aún no es el momento? Porque quiero que reventéis el botón de likes Voy a pedir muchos Si llegamos a 10.000 likes Más pronto que tarde Subo una reacción A Luka Doncic jugando ese campeonato de España Y jugando esa final contra nosotros Este vídeo es posible gracias a Basket Cantera Si no lo conocéis aún No sé en qué mundo vivís Pero Basket Cantera es la web en España Que domina todo el baloncesto base Está en todos los campeonatos En todos los torneos más importantes Así que si queréis ver Tanto este partido completo La final del 2014 La tendréis en el link Pero también pasaros por su canal Para ver todo lo que suben Todo Es que no sé No quiero especificar nada Porque es que suben todo Minis, infantiles, cadetes, juniors Eva Masculino, femenino Todo Highlights de los mejores jugadores ¿Vale? Ahora sí me callo ya Que estoy muy pesado hoy Pero me lo vais a permitir Porque es mi cumpleaños Vamos a hacer la reacción A los highlights Como yo no juego a un pijo Voy a poner esta camiseta ¿Vale? Del Cop De Lourense ¿Vale? Es de Paul Figueras De mi mejor amigo Y es el base que va a jugar La mayoría del tiempo En este vídeo Y se la va a sacar Así que me pongo la suya ¿Vale? Y así pinto más en el vídeo ¿Vale? Venga Uuuuuh Que bien me queda Que bien me queda Cop, fichadme Vale, pues vamos ya con la reacción Al vídeo ¿Vale? Es unos highlights Solo del Barça ¿Vale? Solo de mi equipo Así que no esperéis ver Ninguna canasta de Luka Ni nada Es por eso Es porque Basket Cantera Lo hizo así ¿Vale? Lo hizo para que Separar los highlights Del equipo Del Barça Porque tampoco se puede escoger Mucho a un jugador Que se la sacó Sino que Lo que nos llevó Hasta aquí Y hasta ganar este campeonato Fue el juego en equipo Lo vais a ver Cómo se mueve la bola Y tal Eh Así que eso Si queréis saber Dónde están jugando Cada uno de estos jugadores De mis compañeros Eh Os lo voy a dejar En los comentarios ¿Vale? Para que sepáis Dónde les ha llevado El futuro Pero la verdad es que Éramos una generación Muy talentosa Pero ya os digo Lo que nos destacaba más Era Eso Que era Nos queríamos mucho Éramos como hermanos Desde hacía mucho tiempo Éramos todos españoles ¿Vale? En plan éramos todos de allí Y Y creamos un vínculo muy guay Ahí está el Exfone Que está jugando En el En el Obradoiro En la ACB Así que le ha ido Muy 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 bien Creo que es increíblemente bueno Ahí está Ahí estoy yo Número 6 No esperéis ver Tampoco muchos highlights Míos Jugué poco Y luego que juegué No tiré Creo que tiré un tiro Y fallé Así que no va a salir Ya os aviso Si me queréis ver a mí jugar No es el vídeo ¿Vale? La verdad es que es un vídeo Para recordar un poco Ese momento La final es Alguanto de España Cadete 2014 Aleix Ha metido dos triples ya Figueras No sé ¿Veis que Que actuó O sea Puntos Lo está perdiendo Más o menos Todo el mundo Y eso Mola mucho ¿No? Lógic Ellos tenían Luka Y basaban Su juego En Luka Pero es lo más normal Del mundo Figueras De media distancia Eso es que Es un seguro de vida Es que es un seguro de vida Eso de media distancia Lo sigue siendo ahora Pero ellos también Tienen muy buen equipo No te creas Que era solo Luka Los jugadores del Madrid Eran muy buenos Y también han hecho Carreras muy buenas Max De la esquina No falla Maxime Esteban Está jugando En Girola En Le Plata Esquina Tienen la crucecita Ahí no fallaba Los comentarios Son de Gerard Solé Vale Que actualmente Está comentando En Dazón Euroliga O sea Que También Ves que No solo Los jugadores Evolucionan Sino que Gerard Solé Es un comentario Está muy bueno Y que con los años Ha conseguido Comentar la Euroliga Que es increíble Canastón de Adri Ahí Rebote El banquillo Fijaos Cada canasta De pie Todos Para nosotros Significaba El mundo Esto No habíamos conseguido Nunca ganar En un momento de España Siempre habíamos estado Allí Tanto con selecciones Como con el equipo Y esta era nuestra Sabíamos que esta final No íbamos como favoritos Ellos tenían mucha presión De ganar Es así Porque no habían perdido Ningún partido Y nosotros Pues íbamos Con todo Buatú Se lleva el gorro La primera Pero la segunda La hunde Para nosotros Eso Lo significaba Absolutamente Todo Para mí también Yo recuerdo Vale Pues sí No juega Tontos minutos Lo sé Y no pasa nada Eric de media distancia Era increíble Pero Yo sabía que era mi último partido del Barça Entonces lo quería disfrutar al máximo Ahí estoy Número 6 Míralo Pongo el bloqueo aquí Pam Eric De media distancia Otra vez Se la come Quería entrar Eran esos días Nos entró bastante todo Lo estáis viendo La bola se movía rápido La bola se movía bien Pero aún así Tienen que entrar a los tiros Y entraron Max De esquina La X Puesta la X No fallan Esquina Fallan aquí Yo luchando el rebote Con Felipe dos Anjos Que a lo mejor mide 2.13 No os exagero Corte a Leesh La verdad que los cortes esos Los hacíamos muy bien Como dice Gerard Eric Madre mía Ese canastón de Eric Eric ahora Está jugando en estados Unidos en la universidad Ahí está Luca Ahí está Luca No va a salir nada De Luca Por la espalda Para Eric Pick and Pop La jugueta que más le gustaba De 3 Vaya partido de Eric Os he dicho que fuimos todos Pero es verdad que Eric Jugó excelente O sea Muy 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 bien Y ya te ha acabado Luca Max Penetración Falla ¡Uuuu! Para abajo Para abajo Ahí está Aquí empieza el último cuarto ¡Muuuuuuu! ¡Muuuuuuu! ¡Muuuuuu! 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 ¡Qué canastón! Ya no Esto era la última jugada del tercer cuarto Casi la mete Luca De media distancia Hay de media distancia De medio campo Otra 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 Para mí los mejores De esta final Fueron Paul y Eric ¿No? O sea Por lo que estamos viendo Aleix Desde la esquina Y se puede andar ¡Qué notas! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué buena! Que bien Bien visto Paul y Max Tienen la X Es que no fallaba Desde la esquina, tío No fallaba, niño Aquí lo empezamos a tener cerca, eh Me acuerdo mucho De estos momentos, eh ¿Cuántos años hace? ¡Seis años hace! Mira Ya la celebración Ya ves que Cada vez lo tenemos más cerca Que ya ves Hostia Podemos ganar Max otra vez ¡Vamoooos! Mira, 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 mira Uy, 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 uy Esta celebración me vuela Que queda poco tiempo Y tenemos una buena rienda, eh Si no, no cerra lo bastante 1'51 1'51 Quedaba Y ya pillábamos Una rienda de 7 puntos Y subo que Bueno, recuerdos Que fueron todos tiros libres y tal Y ganamos bien Eh Sí Una locura Una locura Porque la plantilla del Madrid Era increíble Ellos jugaban muy bien Os digo No habían perdido ningún partido En todo el año Y pudimos hacer la gran sorpresa En la final Para mí Fue increíble Poder celebrar Mis 4 años en el Barça Con un final como este Quedando campeones de España Contra un equipo como el Real Madrid Que sí, que al final es el rival Lo que quieras Pero eran Conocíamos Es que hacía 4 años que jugamos Que nos enfrentábamos Y con muchos de ellos Seguimos teniendo contacto Y nos llevábamos súper bien Y creo que es lo más bonito De este deporte Os dejaré alguna foto De la celebración Porque fue algo muy emotivo Lloramos todos Y la verdad Que para mí Es uno de los momentos Más importantes De mi carrera Y dirás Bueno, pero si yo tampoco Jugaste tanto Ni metiste ningún punto Ya, pero para mí Ya os lo digo Ya os digo Que el punto fuerte De este equipo Aunque aquí Paul y Eric Se la sacaron Era eso Que todos sumábamos Que nos llevábamos muy bien Que éramos como hermanos Y que a día de hoy Seguimos teniendo contacto Absolutamente todos Así que el significado Que tuvo para nosotros Fue mucho más Que solo el campeonato Sino que fue Poner la guinda Al pastel A esos cuatro años juntos Al final aquí nos separábamos Muchos de nosotros Y fue la hostia No os voy a mentir Fue la hostia A mí quedar campeón Del estado de Pensilvania Con Phelps Fue increíble Os lo juro Que tengo un recuerdo brutal Pero esto Por con quien lo pasé Al lado Que eran mis mejores amigos Y que lo siguen siendo A día de hoy Fue lo mejor Y quieras o no El tópico ese De que un equipo Juntos Ganan campeonatos Es verdad ¿Vale? O sea, es que es verdad Porque el Luka Era el mejor, tío El Luka es imparable Mirad ahora lo que está haciendo Y fuimos capaces De ganar Yo aún no me lo creo Al día de hoy De verdad O sea, yo el día antes Decíamos No, es que lo vamos a hablar todo Pero es que es muy difícil Es que es muy difícil ganar Bueno, nada más chicos Si os habéis quedado con ganas de más Si queréis ver los highlights De Luka en esta final Si queréis ver Cómo jugaba Luka Doncic En cadete Y cómo Aún habiéndolo Estudiado Más de 20 minutos En el scouting Nos hizo un traje Quiero que reventéis Ese botón de likes Y muy pronto vais a tener Ese vídeo ¿Vale? Muchísimas gracias a todos Por las felicitaciones Que estoy recibiendo A día de hoy El día de mi cumpleaños Y por todo el amor Y el apoyo que recibo Por parte de todos vosotros Así que Nada más chicos Dejad un buen like Suscríbete si no lo estáis Y activad la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos En la próxima Chao I'm down for the long run now Red Corvette And my drop top down Calling up my digits In my Motorola And I'm speeding Like I robbed someone Falling and I'm a whip Yeah